Hay un factor en común que comparten más del 85% de empresas que se encuentran dentro de la lista de Fortune 500, y este es que utilizan los servicios de consultoría y asesoría provistos por la red internacional de Deloitte. Deloitte es una prestigiosa marca bajo la cual miles de profesionales en firmas independientes alrededor del mundo brindan servicios de auditoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgo, manejo de impuestos, entre muchos más. Sus más recientes logros incluyen la incorporación de innovadoras soluciones de marketing digital tanto para Adobe como para Yamaha, con las cuales optimizaron operaciones, redujeron costos y generaron una comunicación más rápida y eficiente con sus clientes. Formando alianzas estratégicas con empresas y líderes globales de la industria financiera, Deloitte desarrolla profesionales preparados para triunfar globalmente e implementar estándares que faciliten la comunicación y comprensión financiera entre organizaciones de todo el mundo. Si te desempeñas en el área de finanzas y contabilidad, transfórmate en un agente de cambio orientado a obtener resultados en tiempo, costo y calidad, con el Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, que en colaboración con Deloitte te ofrece el Tecnológico de Monterrey. Por medio de 7 módulos de estudio, recibirás una preparación integral y actualizada del contenido y aplicación de las normas IFRS, utilizadas en más de 100 países alrededor del mundo y obligatorias en México desde el año 2012. Desarróllate como un profesional capaz de implementar modelos innovadores y armonizar actividades financieras globales con el Tecnológico de Monterrey. Gracias por ver el video.